Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 7 de marzo. A un mes del accidente que le costó la vida al expresidente Piñera, los partidos de Chile Vamos, Más, Amarillos y Demócratas, rindieron homenaje a su figura en el ex Congreso Nacional. Junto a los partidos políticos, llegaron ex colaboradores de sus gobiernos, algunos de los que ocuparon las tradicionales chaquetas rojas características de sus administraciones. El momento más emotivo fue durante el discurso de su viuda Cecilia Morel, quien destacó la actitud de diálogo permanente de Sebastián Piñera. La actividad terminó con la firma de una declaración por parte de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, puesta en una pizarra a modo de homenaje. El Partido Republicano no participó, al menos oficialmente, de la ceremonia, pues su presidente explicó que ellos no formaron parte de la coalición del expresidente Piñera. Tras la serie de críticas por la decisión del presidente Boric de excluir a Israel de la FIDAE 2024 por la guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamas, la ministra Maya Fernández defendió la decisión del Ejecutivo señalando que se tomó la misma determinación en 2022 cuando Rusia invadió a Ucrania y las empresas rusas quedaron excluidas de participar en esa edición de la FIDAE. El embajador de Israel en Chile consideró que la exclusión se suma a las hostilidades continuas que vienen desde el 7 de octubre. Por esa razón analizan retirar al agregado de defensa y fuerza aéreas armadas de Israel en Chile. Los resultados del CIMSE trajeron algo de tranquilidad al Ministerio de Educación que vive días complicados con el paro y la situación del SLEP de Atacama. Las pruebas de lectura y matemáticas aplicadas en noviembre del año pasado dieron cuenta de una mejora respecto del año anterior lo que estadísticamente acerca el nivel de aprendizaje a niveles previos a la pandemia. Tenemos noticias esperanzadoras para el sistema. Después de tres años de pandemia el sistema educativo está mostrando síntomas de recuperación de aprendizajes, alcanzando puntajes similares a los que teníamos previos a la pandemia, dijo el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo. La Fiscalía Regional Occidente decidió abrir una investigación de oficio por la denuncia de la alcaldesa subrogante de la comuna de Cerrillos sobre la existencia de un cementerio clandestino al interior de la toma Nuevo Amanecer en la que se habría sepultado a personas víctimas de homicidio. El lunes recién pasado falló un cadáver envuelto en frazadas en el sector por lo que el fiscal Marco Pastén decidió iniciar la indagatoria. La Sala del Senado aprobó el proyecto de ley de estabilización de las tarifas eléctricas que busca mitigar las alzas de las cuentas de electricidad proyectadas por la Comisión Nacional de Energía y crear un subsidio temporal que permita reducir las cuentas para miles de hogares vulnerables. De esta manera avanza a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo. Un vocero del Departamento de Estado norteamericano indicó que la administración de Joe Biden está preocupada por el anuncio del martes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre las elecciones de este año que en su opinión llega en medio de una dura represión contra la oposición democrática y la prohibición de 15 candidatos que tenían planificado competir. Venezuela celebrará sus presidenciales el 28 de julio. El cronograma recoge que las presentaciones de los candidatos serán del 21 al 25 de marzo y apunta a que la campaña electoral que tendrá 21 días de duración se desarrollará entre el 4 y el 25 de julio. Estados Unidos mantiene su compromiso con el diálogo constructivo y con unas elecciones competitivas e inclusivas y hace un llamado a Nicolás Maduro y a sus representantes para que cumplan los compromisos recogidos en el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados, dijo el portavoz. El super martes de las primarias norteamericanas y el apabullante triunfo de Donald Trump por el lado republicano llevó a su contendora Nikki Haley a bajarse de la contienda por la nominación para ser candidata presidencial por los republicanos. De esta manera Donald Trump queda solo camino a la elección que probablemente lo enfrentará nuevamente a Joe Biden, mismo escenario que se vivió en noviembre de 2019 cuando el magnate inmobiliario fue a la reelección y perdió en contra del demócrata que actualmente habita la Casa Blanca. Miles de colombianos salieron a la calle a mostrar su oposición a las políticas adoptadas por el presidente colombiano Gustavo Petro. En las principales ciudades del país las personas se tomaron las calles en marchas en las que en algunas llegaron a alcanzar las 50.000 personas y exigieron salvar Colombia. Las marchas fueron una iniciativa encabezada tanto por la oposición ciudadana como por militantes del derechista centro democrático que concentraron distintas voces críticas del gobierno en las calles. Y ahora vamos al mostrador mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UEF es de 36.918.61, la UTM 64.793, el precio del dólar observado 981.26, el euro 1.070.19. La tasa de política monetaria está en 7.25%. La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.348.02, lo que significó una variación de un 1.42%. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de El Mostrador.cl para hoy. El primer comando capital, la hermandad criminal brasileña que ya opera en Chile por Carlos Basso, la organización criminal más importante del continente hace años que tiene tentáculos en Chile. Al menos ocho de estos sujetos, varios de ellos chilenos, fueron identificados por la policía brasileña y sus nombres entregados a carabineros por medio del agregado de esa policía en Brasilia. Y el editor de El Semanal, Iván Weissman, nos trae la mesa. La presidenta de Chile Mujeres dice que no es casualidad que en Chile no haya mujeres en posiciones de liderazgo. Menos de la mitad tiene trabajo remunerado y la mayoría son informales. Ginneman fue la invitada de esta semana, como decíamos, a la mesa y afirma que la mujer chilena está empoderada. Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde El Mostrador, El Poder de la Independencia. Te invito a que de lunes a viernes, a partir de las ocho de la mañana, nos acompañes en El Mostrador Vodcast, en Alpampán con Mirna Schindler, y luego a las nueve en Juntos y Revueltos con Fran Castillo por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal de El Mostrador Vodcast para recibir y estar atento a nuestros programas y entrevistas. Soy Alejandro Orbenin, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl